Música Señores, estamos aquí en el mercado municipal de San Francisco de Macorís donde hay una congregación de una iglesia cristiana como es el nombre de la iglesia cristiana y por qué la visita de San Francisco de Macorís es una iglesia tan conocida como la de ustedes Amén, sea Cristo Jesús glorificado a todos los que nos pueden escuchar a través de esta vía y de esta plataforma queremos dejarles un mensaje de nuestra visita la confraternidad definida por la sana doctrina aquí en San Francisco donde se encuentran nuestro hermano Pastor Israel y la Pastor Estel trayendo estos cultos aquí al mercado para que todo aquel que escuche la palabra pueda ser salvo y se pueda devolver de su malo camino quien le hable es el Pastor Adrián Rodríguez sea Cristo Jesús glorificado presidente de la confraternidad definido por la sana doctrina arreciando más que nunca con la potasía ya que aquí en San Francisco hay una potasía terrible donde más que nunca el pecado ha aumentado en los altares y mujeres con pantalones en los altares ministrando mujeres con arete, con guillo, con pucas mujeres con tinte de caoba tinte marrón tinte rojo ministrando en los altares entonces los pastores de San Francisco que han dejado la santidad han dejado el principio nosotros hemos descendido a San Francisco para enseñarle el verdadero principio la doctrina fundamental conforme al libro de Apocalipsis su capítulo uno verso trece que cuando Juan se volteó para ver quién hablaba con él su vestidura llegaba hasta los pies nos encontramos en el mercado aquí de San Francisco predicando la palabra del Señor nuestra visita es traer el mensaje de salvación y de arrepentimiento muchas personas fuera de la ciudad de San Francisco Macorís dicen que es una ciudad un poquito peligrosa a veces le dan un mensaje negativo ¿ustedes entienden eso? esa es la visión por eso hemos descendido porque San Francisco corre peligro entonces el Señor le quiere traer a colección y a memoria a los capos de San Francisco a los narcotraficantes de San Francisco a los que están moviendo los kilos a los que están moviendo la cocaína a los que están moviendo el polvo el crack el Señor quiere de que ellos se reconcilien y que San Francisco no siga en el estado en el cual está como mataron ese capo en el cual se encontró avaliado ¿por qué? por causa de la droga del diablo que se está vendiendo aquí en San Francisco la corrupción que ha aumentado aquí en San Francisco pero esa no es la voluntad de Dios de que San Francisco se encuentre en esa condición perdón que lo interrumpa hace una semana San Francisco ha pasado por unos ciertos inconvenientes de tiros de todas las noches ¿ustedes han tenido ese dato? ¿le han dicho miren San Francisco está un poquito peligroso por los tiroteos que han pasado casi todos los fines de semana? eso tuvimos viendo ese acontecimiento primera de Juan capítulo 3 eso es lo que enseña dice que el que practica el pecado es del diablo entonces San Francisco está practicando demasiado pecado hay demasiado pecado en San Francisco las balas no van a salir aquí en San Francisco por salir todo esto es producto del pecado de la maldad de los hombres de que los pensamientos del hombre son de continuamente hacia el mal y Dios no quiere la muerte para San Francisco su acompañante que nos saludó siempre nos recibió ¿qué opina sobre eso que dice el pastor de las cosas difíciles que están pasando ahora mismo en San Francisco de Macorís como tiroteos próximamente un llamado a huelga y todo eso ¿ustedes su interés ha sido venir aquí más por eso? amén el objetivo el propósito de Dios como iglesia gracias al Señor y ver Cristo como la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia el objetivo es ese traer el mensaje de Dios de salvación porque no solamente en San Francisco la situación que está pasando es mundial porque estamos en los últimos tiempos la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice que el hombre mal engañador irán de mal en peor engañando y siendo engañado no se espera nada bueno todo lo que está aconteciendo es que está ya escrito bien entonces la palabra dice la palabra dice alegrado cielo y los que moran en ellos hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con una ira sabiendo que le queda poco tiempo ya Satanás sabe que ya la avenida de aquí está cerca el objetivo es llevarse las almas en la droga en la juca en la prostitución en lo atraco ese mortandad por allá mortandad por aquí ni los gobiernos los gobiernos hayan que hacer usted entiende que la ciudad de República Dominicana con más tentaciones del pecado que Satanás está más penetrado es San Francisco de Macono no solamente hay muchos lugares hay muchos barrios 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 ahora a mí la situación de San Francisco es difícil en verdad es difícil porque la situación que está pasando no ha podido controlar ni las autoridades porque mayormente hay muchísimos policías corruptos en su mayoría que también están unidos y jueces y abogados están unidos también a narcotráfico eso está claro ¿me entiende? entonces los policías no van a hacer nada los gobiernos pueden hacer nada lo único que puede hacer es Jesucristo y nosotros como iglesia no temiendo a lo que esté aconteciendo ¿me entiende? porque Dios nos envió y dice la palabra que Él vino a buscar los más bien y los más menos preciados esos lugares así de esas salmas que están perdiendo los delincuentes los narcotráficos los atracadores esa es la persona que Dios quiere para salvarla porque Él no vino a buscar justos sino pecadores ¿me entiende? por eso Dios no ha extraído en este lugar y nos está llevando a diferentes lugares nosotros como la Romana a Higüey muchísimos lugares hemos ido porque ese propósito que las salmas se salven porque Dios no quiere que las salmas se pierdan Él quiere que las salmas se salven entonces nosotros como la misión que no ha sido encomendada ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas el que creyera y fuera bautizado será salvo más que no creyera será condenado es difícil ya para finalizar que a veces dicen bueno es peligroso esa ciudad no vayan como todos ustedes se han sentido aquí en San Francisco el recibimiento no, no lo sentimos bien no lo sentimos bien está con el pacto Israel también que es el pacto de aquí con su mamá de esposa entonces vinimos nosotros también a respaldar aquí ya que el pacto de aquí vinimos a respaldarlo porque somos una confraternidad de pactores de diferentes lugares ¿me entiende? entonces según como Dios nos dirija nosotros nos movemos a los campos a los pueblos a llevar la palabra hay muy bien el sentido muy bien nosotros de estar aquí en San Francisco no tenemos tema nada porque Dios está con nosotros gracias, gracias pastor gracias a todos gracias a todos por el apoyo y bienvenido a San Francisco amén gracias y bienvenido a San Francisco gracias y bienvenido a San Francisco